Hay crisis de reputación que una no sabe si son de verdad o son estrategias buscadas para conseguir una autoridad y llamar la atención en los medios. Sea como sea, no quiere decir que a mí me parezca una buena idea, pero yo lo que voy a hacer es exponeros los hechos y que juzguéis vosotros mismos y así, si os parece, además abrimos un poquito de debate. Vamos a hablar del caso MediaMarkt del año 2013, una crisis de reputación en Twitter bastante interesante de la que seguro que podemos extraer algunos aprendizajes. ¿Os venís a este viaje? Pues 3, 2, 1, ¡empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Sara Pellicer, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal. Estaba yo buscando, porque es un tema que me fascina, casos de reputación, ¿no? De crisis. Digo, ¿cómo no había caído en este? Bueno, pues es que han pasado ya unos cuantos años y lo tenía ya un poquito olvidado. Lo cierto es que cuando he visto el año he dicho, uy, tanto ha pasado ya, porque aún lo recordaba bastante bien. Es el caso de MediaMarkt en el día 12 de octubre, que es el día, bueno, es el día nacional, ¿verdad? Es la fiesta nacional aquí en España, el 12 de octubre. Y es el día de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Bueno, pues se lió, se lió, un buen lío, cuando el Community Manager de MediaMarkt decidió, con un par de tweets bastante jocosos, meterse con este día en concreto, ofendiendo así a una gran parte de la sociedad española. Una gran parte. Así que, obviamente, las críticas fueron bastante feroces. MediaMarkt tiene un tono de comunicación, esto es súper importante cuando, para entender una crisis, ¿no? El tono de comunicación de la marca habitualmente. Me he encontrado algunas otras crisis en las que, bueno, es que era una salida de tono muy fuerte. En este caso, no es que fuera una gran salida de tono, porque MediaMarkt suele utilizar este tipo de tono, pues un poco incluso irónico, con un humor un poco fuerte. Entonces, podía parecer o puede parecer que simplemente está dentro de su tono comunicativo. Ahora, cuidadito con esto, el humor dentro de la comunicación. Y en la digital más todavía, porque a veces no se puede entender bien el tono que le ponemos. Es algo muy delicado. Entonces, si cruzamos esa línea, hemos podido pasar de lo gracioso a lo ofensivo. Y es una de las cosas que les pudo pasar en MediaMarkt. Pero además de eso, es esto, ¿no? La duda tan grande de, bueno, ¿es algo buscado o es algo que ha ocurrido? Y vamos a ver también cómo se gestionó. Para mi gusto no se gestionó bien. Para mi entender, una vez cometido el error o supuesto error, no estuvo bien gestionado. Ni siquiera la parte de las disculpas, para mi entender, estuvo bien gestionada. Pero ahora os lo voy a enseñar para que lo veamos. Pero bueno, fuera de eso, quiero que lo estudiemos juntos y que decidamos si es intencionado o ha sido una crisis de reputación con todas las letras. Vamos a verlo. Vamos a empezar revisando el perfil de MediaMarkt en Twitter y a comprobar que sí, efectivamente, pues tienen un tono bastante humorístico en algunas de sus publicaciones. Aunque también, y me parece estupendo, lo utilizan tanto para promocionar sus productos y servicios como para, lo que más me gusta, Twitter, para atención al cliente. Es la red social, la aplicación de mayor inmediatez y me gusta muchísimo que la puedan utilizar para atención al cliente. Y eso lo hacen bien, así que por esa parte, bueno. Y además nos lo dejan claro aquí, en la bio. Aquí encontrarás pura fantasía, tecnología, memes, ya dejan claro que van a meter humor, sorteos, ofertas, novedades y buen rollo. Y la atención al cliente de lunes a viernes de 9 a 5. Llevan activos en Twitter desde el 2011 y esta polémica es de 2013. Así que bueno, pues nada, que sepáis que los tuits siguen. No los han borrado, los tengo. Así que vamos a ver un poco, pues eso, de momento aquí un sorteo, ¿vale? De una cámara fenomenal. Aquí pues también una pequeña promoción. Aquí preguntan el top test de serie, es decir, se molestan en interactuar con su audiencia. Aquí, bueno, temas de retuitear a algunos usuarios, ¿vale? Y de aquí más oferta, oferta y de repente pues eso, empezamos a ver algunos memes, ¿vale? El señor de los Nazgul después de la caída de Sauron, ¿vale? Pues venga, memes, ya vemos como su tono de humor. Aquí lo mismo. Empezamos nosotros. Cos I'm the stars tonight. Dice, comenzamos, escriban la parte de una canción y los demás deben seguir la letra. Bueno, pues aquí están creando como esa relación con sus usuarios. Más memes o más bromas. ¿Sabéis de qué app es este icono? Venga, pues aquí a preguntar. O otro meme. Cuando estás dos horas intentando hacer que el ratón funcione, te das cuenta de esto. O pof, tu cuñado te monta el PC. Vale, pues vemos que sí, que efectivamente el humor, los memes forman parte de su comunicación e interactuar mucho con el público también. Ahora, si esto justifica lo que pasó en 2013, yo creo que no. Pero bueno, aquí vemos más memes y vemos un poquito cuál es su forma de comunicar. Entonces pasamos aquí al tuit número uno de esta polémica. Déjate de desfiles y tira hacia tu media mark favorito. Vale, el 12 de octubre de 2013. Día de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Desfiles, etcétera. Y bueno, pues un desastre, ¿vale? Un desastre. Probablemente fue una broma. Yo de verdad sigo, yo sigo pensando que no fue, pero es mi opinión totalmente subjetiva. Que esto no fue intencionado. Que esto no forma parte de ninguna estrategia. Que esto es un community manager al que se le fue de las manos. Pero es mi opinión totalmente subjetiva, ¿vale? Entonces, aquí vemos que la mayoría de los comentarios que vamos a ver, ¿vale? Son bastante negativos. Algunos todavía se reían un poco al principio. Pero, de repente, ya no compro nunca más en vuestras tiendas. Iría a que los expertos me iluminen con su sabiduría. Ya estáis pidiendo disculpas, fallasos. Solo compré una vez. El trato fue asqueroso. No vuelto ni volveré. Pues le va a volver a comprar a su señora madre, imbéciles. Habéis perdido una cliente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se empezó a complicar mucho la cosa. Con la comunicación, con las respuestas y vaya tela, ¿no? Yo digo, yo para mí fue totalmente una salida de tono del community manager. Ahora, podemos pensar, ¿y por qué no se ha borrado? Si fue una salida de tono, ¿por qué no se borra? ¿Verdad? ¿Por qué sigue aquí? Bueno, quizás entendieron que borrarlo era todavía empeorar a una situación. Y aunque fuera un error del community manager, sí se ha podido aprovechar. O sea, no quiero decir que fuera intencionado, pero sí se ha podido utilizar. Ya os digo, estamos grabando esto en 2021 y este tuit sigue aquí perfectamente colgado. Igual que el siguiente, o sea, los tuits de la polémica son tres, ¿vale? Este también. ¿Ver a la legión o pasarte a ver las nuevas televisiones 4K o el Samsung Galaxy Gear? ¿Vivir en el siglo XIII o ser un ciudadano del siglo XXI? Madre mía, madre mía, ¿no? O sea, uy, complicadillo, complicadillo. Entonces, bueno, lo mismo, ¿vale? A partir de comprar tecnología en cualquier otro sitio, payasos, a la legión, esa no la conozco. Bueno, en fin, ya se complica. Se complica aquí desafortunada política de comunicación, ejemplo de mala política comercial, has perdido un cliente, ¿vale? Yo prefiero ver a la legión y comprar en el corte inglés. Así que, bueno, se complicó bastante, ¿vale? El tema con este tweet. Si con el primero no habían tenido bastante. Este es también de las 11.34. O sea, que además se publicaron bastante seguidos. Uno a las 11.30 y otro a las 11.34. O sea, que, ¿vale? Muy seguiditos aquí. Y entonces pasa el día, vistas las quejas y visto tal, hacen una disculpa. Y estaréis pensando, bueno, pues sería una disculpa bien preparada, realmente hoy ha sido un error, esta persona ya no trabaja aquí, algo así, ¿verdad? Podríamos pensar, pues no. Bueno, nuestras madres nos han llamado y quieren irse a dormir tranquilas. Nunca intentamos ofender a nadie. Si así ha sonado, lo sentimos. Bueno, pues efectivamente vemos cómo se ha utilizado el humor para pedir disculpas muy en el tono de los otros tweets. O muy en el tono de la comunicación de MediaMarkt. Pero evidentemente, pues esto no dejó satisfechas a muchas personas, ¿vale? Como os lo podéis imaginar. Esto fue a las 11.10 pm, es decir, a las 11.10 de la noche. 12 horas más tarde, ¿vale? De todo lo que había ocurrido. 12 horas a mí, viendo la que se lió, me parece mucho, mucho. Y aquí, bueno, pues ellos que ya hemos pedido disculpas, ¿no? Cuando la gente les está diciendo disculpas o cosas que suenan a todo menos a eso. Pues si estés diciendo, pues es muy honesta, si es sincera y real, punto por punto. Es consorna, habéis perdido un cliente, vaya manera absurda de comunicar. Ay, madre mía. Así que nada, un desastre de comunicación. A mí me lo parece, ¿eh? Ya te digo que dentro del tono de comunicación, yo creo que hay límites siempre. El humor nos puede causar problemas porque si cruzas la barrera, el humor se convierte en una ofensa. Me gusta mucho la comunicación desde el humor porque evidentemente empatiza rápido y es fácil conseguir engagement. Ahora, si te pasas, pues te puedes encontrar con problemas de este tipo. Yo creo que hay otras formas de hacerlo. O sea, yo creo que ahora, por ejemplo, los que hemos estado viendo aquí, pues siguen siendo memes y están graciosos y empatizan con el público, pero no hace falta. Si es que ni siquiera es polarizar. O sea, una cosa es polarizar y hacer ver que tú te posicionas hacia una corriente, pero aquí no están polarizando, aquí están simplemente ofendiendo. Por lo tanto, creo que fue un error, ¿no? Veo que aquí utilizan el humor de otra manera. Por ejemplo, aquí, pues venga, ¿con cuál te sientes más identificado? ¿Con el disco de escape del año de la polca o con la película de riscos? Pues me parece que utilizar el humor y los memes de una forma mucho más inteligente y llegando mucho mejor a su público. Ahora, llamar la atención, ¿no? Llamar la atención, como lo consiguieron con este tuit, no lo habrán vuelto a conseguir desde 2013, no hay ninguna duda. Pero yo abogo por una comunicación mucho más inteligente, que no tenga que llegar a estos puntos en los que tengas que tener tantísimas críticas para llamar la atención. Como digo, es totalmente mi opinión, pero me gustaría mucho también saber qué pensáis vosotros sobre el tema. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ya veis cómo en ocasiones dos tuits pueden destrozar la reputación de la marca, que perdió como unos 200.000 seguidores en Twitter y seguro que muchos clientes. Por lo menos en esos momentos. Obviamente, luego te vas recuperando. Son cosas que normalmente se van olvidando, sobre todo a través de ofertas jugosas que dices, bueno, pues es que está mucho más barato que la competencia, vuelvo a MediaMarkt. Pero, de entrada, sí que es verdad que hace daño, que hace daño y que nos hace conscientes de la importancia de gestionar adecuadamente nuestra comunicación. Pero decidme en los comentarios qué os parece a vosotros. ¿Creéis que fue una estrategia totalmente pensada para buscar notoriedad y que salieron en prensa y en todas partes? ¿O no? ¿O realmente fue un error de Community Manager y una mala gestión de su reputación y de esta crisis digital? Me va a encantar leeros en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dais un like o suscribís al canal y os quedáis por aquí, que seguro que voy sacando muchos más casos como este. Un besito y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!